¿Quién fue tu primer beso? No se vale mentir Uy, aquí no solo él se verá en aprietos Y estoy con Michelle para pasar el rato Sea que la grabación es falsa y que esa no es tu voz Mejor eso te va a ayudar a enmascarar a esos... desgraciados ¿Y de qué será capaz ella para salvar a su amado Pedrito? ¡Amor! ¿Qué? Hoy a las 8 y 30 de la noche De vuelta al barrio